También a los diputados federales que nos acompañan, a nuestro delegado que lo presumimos en todo el país porque es un delegado estrella que ha hecho un extraordinario trabajo, es Ernesto Palacios ayer tuve reunión con la jefa de gobierno y el presupuesto trabajo que ha hecho en Tamaulipas a nuestro amigo José Ramón que se encarga de todas las estructuras y a todas y todos ustedes Nuestro país está viviendo tiempos definitivos, decía el presidente en esta semana que son tiempos estelares donde tenemos que tomar definición y a médico, ustedes lo conocen, es médico de profesión por lo tanto sabe muy bien hacer diagnósticos, detectar los males, las enfermedades y proponer cómo curarles ahora no puede hacer propuestas porque estamos en un tiempo de pre-campaña por eso estamos aquí solamente militantes y simpatizantes de nuestro movimiento pero déjenme presumirles una de las importantes contribuciones que ya hizo el doctor Américo al país que nos ha cambiado la vida a todas y todos los mexicanos el presidente de la República se tardó un poco más de un año en tener el diagnóstico completo de qué hacer con el sector salud porque la corrupción había entrado por completo en el sector salud el seguro popular que no era seguro ni era popular, una fuente de desviación de recursos que no tenía digno se encontraron en el país más de 300 entre hospitales y clínicas sin terminar atoradas por la corrupción, por plentos legales, porque habían sido negocios y el presidente propuso una reforma que Américo Villagracia encargó de sacar adelante del Estado de la República para volver a centralizar los servicios de salud y al mismo tiempo se hizo una reforma constitucional para que se volviera un derecho para todas y todos los mexicanos acceder a servicios de salud y calidad con medicamentos gratuitos se hizo esa reforma y miren cómo es la vida inmediatamente después nos cae el virus la pandemia pero nuestro gobierno estaba listo gracias a esa reforma y se pudo hacer una recuperación hospitalaria en un tiempo récord revista vertical periodismo que va a fondo